Porque ya, él también está enamorado de mí. No, pero tú muéstrate de pronto, Tristón. Yo me he muestrado celoso. Sí, te pides, no, nada, nada. Sí, claro, pero alguien que te lo diga, o sea, te lo puedes decir. Ayer, ayer yo estaba platicando y yo le decía, Carmen, ya hay que dormir. Y entonces me quedaba bien dormir. Y yo me hacía el, como que, bueno, y me iba. Pero como que ya hay que dormir. A ver, a ver, pero hay que empezar con él, hay que definir con qué vamos a empezar hoy. Eso de Carmen me gustaría hacerlo, pero tipo el jueves, porque yo... Olvidémonos de eso. Hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? Ya no me digan qué no vamos a hacer hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy? Podemos hacer la conversación de yo y la doña. Ah, exacto. Porque eso es lo que dejamos pendiente, porque yo no lo hago con ella. Claro. Y ahí es donde... Y hago el disgusto donde nos... Y tú pasas, tú pasas. Ey, 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 ey. Y lo que sigue es tú pedirle. Lo que sigue, vamos viendo, pero esto vamos a dejarlo para mañana, vamos viendo. Sí. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Si lo dices mañana en el día, también está padre, ¿no? O sea, vamos como dosificándolo. No se me vayan a más de la mitad de lo que hicimos hoy. Bien, bien, bien. Bueno, ¿en qué momento se me vayan a más? No, es ahorita, es ahorita. Ah, bueno, mañana en la noche. ¿Vamos a Cernavaca? Allá también le damos duro con ese pedo. Pero caño. No, pero es que no sabemos si vayan ahí todos. Bueno, no importa lo que sea. Bueno, a ver, dímelo, dímelo. ¿Qué se lo hacemos? Dímelo. No, que está Gil y Emanuel, no sé si lo conoces. Sí, lo suelo. Y me molestan joder. Entonces yo lo que voy a hacer, le voy a decir, Gustavo. Arreglame ese asunto. Arreglame ese asunto porque... Y tú sí convences ahí, ya déjame. No hay que pasar de decir que no me conviene que... Eso está muy bien. Sí, eso fue lo mismo que yo te estaba diciendo. Eso está muy bien. Si hay alberca hoy, digo, no le tires todo a la corrosiva encima. Va a ver, va a ver alberca. Sí, va a ver, acércate y le... El super... Y yo, pero sí, yo sigo jugando así, ¿no? Yo sigo jugando así. Yo sigo jugando así. Exacto, exacto. Y también sé algo que juego con... Conoces la historia de Othello, tú eres Yago. Tú eres... Yago. La intriga, igual que tú. A ver, chavos. A ver, chavos. De eso. De eso que tienes, Chel. Gracias. Gracias. Chico, ahora tengo que hacer una dinámica. A ver, acérquense un poco. Sí, tengo que hacer una dinámica. Hey, chicas, ahora tengo que hacer una dinámica. Presten atención. ¿Me van a regañar? No importa. Pero yo ya estoy aquí adentro, entonces, ¿para qué? Que me saquen, ¿estás? Que me saquen, ¿estás? No me digas. Bueno, vos sos un chiquito. Dulce, dulce. A ver, espéranse. Esto es dulce chile.